¿Qué tal amigos? Yo soy Charlie y en el día de hoy les traigo un pequeño videotutorial de un módulo muy interesante que me he encontrado. El mismo se llama Localization Update. Aquí pueden verlo en su página oficial. Al día de hoy cuenta con la versión 1.0 Beta 1 para Drupal 6 y 1.0 Beta 2 para Drupal 7. ¿Qué es lo que hace este módulo? Este módulo nos permite descargarnos la última versión del idioma en español, por ejemplo en nuestro caso, de nuestros módulos. Cuando descargas un módulo no siempre viene el idioma español incluido. A veces tienes que descargarlo por separado. Y a veces ocurre también que se actualiza la versión del idioma, por ejemplo en español, a una más reciente. Y tienes que esperar a la próxima vez que se actualice el módulo para que se incluya dentro del paquete y así poder hacerte de la misma. Este módulo nos permite evitarnos todos esos pasos. Solamente instalándolo, él va a comprobar dichos módulos, va a comprobar la versión de nuestro idioma y de haber una diferencia en una versión más nueva o que la misma resulte que no está incluida. La va a descargar y la va a configurar automáticamente para nuestro idioma. Yo les comento que he adquirido un hosting, drupalalsur.org. Por lo tanto ahora también, si quieren, están invitados a visitar mi sitio. De momento está muy vanilla como se dice en el mundo Drupal. Pero bueno, lo iré completando con el paso de los próximos días. Y también tengo pensado subir artículos, ya que para mí resulta mucho más fácil escribir una página o armar un PDF que grabarme un video. Siempre y cuando no me equivoque, bueno, después compartirlo, subirlo a YouTube. Sé que hay muchos de ustedes que prefieren los videos, de hecho yo también prefiero videos. Pero nada, es una forma más de complementar y de ese modo colaborar también con mis humildes gotitas a la comunidad de Drupal. Así que lo vuelvo a repetir, drupalalsur.org. Y de hecho se me ocurrió una buena idea probarlo con el sitio. Yo aquí ya lo tengo instalado. Aquí lo pueden ver. La misma versión que está en la página. Y el módulo ya se encuentra habilitado. Lo que tenemos que hacer luego es ir a Administrar. Y en Construcción del sitio, clic en Traducir interfaz. Como puedes ver, aquí me indica que el idioma español está en el 82,1%. O sea que no está cerca del 100%. Pero fíjate ahora si hacemos clic en Actualizar. Esta es una pantalla que nos añade este módulo, Localization Update. Y en el cual, como puedes ver, dice que están disponibles versiones más recientes del idioma español para dichos módulos. Aquí en idiomas, es el idioma que está por defecto. Yo solamente tengo uno. En el caso de que tú tengas más, tendrías que ahí corroborarlo. Y después dice que en el modo de actualización, las actualizaciones de las traducciones reemplazarán a las existentes. Y las nuevas serán añadidas. Y la opción por defecto es que las que existen se mantendrán. Y solo se actualizarán las versiones más recientes o las que estén faltando. Por lo tanto, esa es la opción que yo dejo. Hago clic en Update Translations. Y espero. Fíjate que me dice que quedan 92 de 96. Por lo tanto, tenía 96 actualizaciones más recientes del idioma español. Hacer esto a mano sería una locura. Módulo por módulo, fijarse el archivo, descargarlo, subirlo al servidor y demás. Y estar corroborando frecuentemente que no salga una versión más nueva de dicho archivo. Por tanto, este módulo lo he encontrado de suma utilidad. Y lo he pasado a añadir a uno de mis módulos favoritos. Esos que siempre utilizo, ni bien termino, una instalación de un sitio de Drupal. Esperamos a que finalice la actualización. Fíjate en qué poquitos segundos realmente ha hecho una tarea tan ardua y tan extensa. Está todo en verde. Por lo tanto, quiere decir que todo ha resultado OK. Y ahora pasan a estar en verde, no en amarillo. Este en este caso acá no hay información. Bueno, eso podría pasar. Pero no es la excepción. Vamos a vista general. Y fíjate ahora como de un 80 y algo por ciento ya pasó a un 94,3%. Realmente me encantó. Así que se los recomiendo si lo quieren probar. Ya vieron de qué forma tan sencilla hemos podido lograr esto. Nada más. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal, como siempre. youtube.com barra Drupal al sur. Y me pueden seguir por Twitter. twitter.com barra Drupal al sur. Y ahora también, por si fuera poco, drupalalsur.org Mi nombre es Charlie y esto ha sido todo. Nos vemos.